Este es un video de 2016, o sea que tiene todo viejo y raro, la edición, el audio, la música de fondo, unos segmentos live action que decidí, o sea, unos segmentos conmigo en cámara, que decidí eliminar porque se oían muy putasquerito y por más que le traté de acomodar el audio se oía muy saturado y además no aportaban más que chistes fomes y bueno, no afecta el resultado final. YouTube me eliminó esta reseña porque usaba pequeños, pequeñísimos fragmentos de los trailers de la película, así que pues lo único que hice es como que medio acomodarla y quitarle los pinches fragmentos esos satánicos y el resultado es prácticamente el mismo y hasta más conciso que antes. Advertidos están del audio horrendo. Dragon Ball Evolución es una película de 2009 dirigida por James Wong, un loquillo que se aventó el proyecto sin siquiera haber listo o leído un solo capítulo de Dragon Ball y protagonizada por Esteorate, un reciclaje de vestuario de X-Men, un chino feo, la chimotrufia, Gogo Tamago, un coreano con look californiano, Kim Master, Oye que rico y los demás que quién sabe cómo se llamaban, con música fea, genérica y CGI de plástico muy irreal. Pero pongamos vida al debate, ¿es mala? Sí, y mucho. Pero ya en serio, no quiero ser tan extremista como todos allá afuera que ya han hablado sobre esta película y es que basta con ver la nota que tiene en Metacritic, pero hay que ponernos un poco en contexto, ¿sí? Vale que por esos años todo lo que la Fox hacía con superhéroes salía mal. Cuenta la leyenda que un gringo avaricioso que diablos superhéroes comandaba a Keturio por aquellos años y debido a eso se hacían películas malas de bonitos voladores a propósito porque si no, el tipo ese no las aprobaba. Solo hay que ver Wolverine Orígenes, entiende que esto es cierto o no una cosa es cierta, al menos el proyecto no cayó en manos de Uwe Ball. ¿De quién es ese? Un tipo loco que se divierte haciendo pésimas adaptaciones que pierden en taquilla pero de alguna manera por recovecos legales él sigue ganando dinero. Dragon Ball Evolución toma como inspiración vagamente el inicio de Dragon Ball, sí, la que se basa en el cuento del chango ese, y la saga del rey Piccolo, perdón, de Piccolo Daimaku, con una salpicada de la saga Saiyajin, pero más bien parece que el guionista leyó el resumen de dichas sagas en Wikipedia y empezó a escribir un guión que grita, ¿con qué esto es lo que le gusta a los jóvenes de hoy, no? ¿eh? ¿eh? Pero vamos, tampoco puede ser tan malo, ¿sí? Dejamos por un momento del lado que se trata de una adaptación, vamos a imaginar el hipotético mundo en el que no quiero vivir, por cierto, donde no existe el manga anime Dragon Ball, de tal modo que un día vas a un blockbuster, bueno, en este universo también existe, ¿no? Bueno, ya, estás ahí todo aplastado buscando en Netflix o yo qué sé, en el dianguis, y te topas con una película de artes marciales cualquiera donde pone como nombre Dragon Ball Evolución, con unos cuates musculosos y unas muchachonas en la portada y tú dices, ¿qué podría mal ir sal? Veamos entonces que tenemos, un narrador cliché, nos cuenta una historia cliché, sobre una invasión alienígena y es cliché, con frases cliché, de hace no sé cuántos años cliché, para luego ver a nuestro protagonista, un orate quejándose con su abuelo porque en la escuela no lo quieren y no puede demostrar que es muy fuerte por alguna razón y bubu, pobre Peter Parker, cliché. Entonces Peter Plagio Witwicky se va a la escuela donde no lo quieren y le platica a su maestro sobre los alienígenas de Mekusei porque, bueno, suena lógico, y Gogo lo invita a su fiesta porque, que machote así, marginado, como ver las cosas con el Kiko, me gustan, oh, y... Se muere su abuelo, conoce a la Chimoltrufe y se va con ella a buscar un chino feo y luego conocen a un coreano y sale Picoro X-Men y se pelean y la fregada. Ah, y todo esto en bonitas locaciones en la Ciudad de México y Durango con tomas feas y coreografías austeras. O sea, en serio, o sea, no estoy tratando de ser malvado por ser malvado con la película, de verdad, la trama es floja y hasta tonta, y sus actuaciones pésimas. Es una de esas películas que conviene más ver en español que en su versión original. Por lo menos Goku y Picoro tienen las voces de Mario Castañeda y Carlos II, que si no sabes quiénes son debes considerar el suicidio. No, 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 solo abre Google, sí, anda, qué bonito. Encima de todo, la muy pesante película insiste en que es innovadora y súper vanguardista y con su clasificación PG. O sea, sí, hay golpes y se muere el abuelo y todo, pero no creo que sea para tanto. De todos modos, nada, la trama no tiene mucho sentido que digamos. Bueno, o sea, está salpicada linealmente y se sustenta en conveniencias, ya saben, lo cómodo, como les viene en gana. Y aunque sí tiene sus momentos, en general bastantes cosas me irritaron, como el asunto de los saurio. Pero espera, ya voy contigo. Solo quiero que alguien me explique por qué cuando junta las esferas del dragón, el pinche Witwiki Goku, prefiere gastar su deseo reviviendo al viejo cochino que acaba de conocer en lugar de su abuelo que lo crío desde niño. Aunque bueno, algo parecido pasa en la serie original, así que me bleh. Es que no puedo tomarme en serio un producto tan chafa que se ríe en la cara de la suspensión de la incredulidad, si tan solo tuviera buena fotografía y dirección de arte, pero no. Bueno, se ve que se esforzaron, pero no pasó de un quiero y no puedo. En serio, intenté verla haciendo mi idea de que los monigotes son personajes originales salidos de algún fanfiction o algo así, y sigue siendo horrible. Y el detalle de los sauro. A ver, un poco de contexto. Reza el canon de las sagradas escrituras Saiyajin del Megasimio Divino Dorado, que cuando los Saiyajin ven la luna llena, se convierte en una especie de gorilas trompudos gigantes, conocidos como Osaru, que no es más que la palabra japonesa para Gran Simio. Acá se renombró al famoso changote como Osauro. No sé, tal vez les pareció más apropiado que sea reptiliano iluminati, ya sé que fue cosa del doblaje. Verán, en inglés es nombrado como Osaru, pero al pronunciarlo suena algo así como Osauro. Así que supongo que al traducir se confundieron. De todos modos, mi problema no es ese. El verdadero propósito, o despropósito, es su subtrama. Incoherente, metida la fuerza casi al final, de que era sirviente de pícoro hace cientos de años, pero luego se escondió la tierra hasta los 18 años, y no sé, algo anda mal con sus matemáticas. Y aunque resulta morbosamente atractivo, no quiero hablar de los personajes y que tanto no se parecen a sus contrapartes originales de la versión de anime y el manga. Y a qué diablos, yo sé que todos ustedes quieren escuchar sobre eso. Bueno, aquí está, pícoro. Y sí, está bien arrugado y amarillo y parece limón de collar de perro para el moquillo, fin. Parece que ni siquiera se tomaron la molestia de ver cómo era originalmente. Y hablando de no tomarse las cosas en serio, Akira Toriyama dijo en su momento que la película agradaría a los fans porque Hollywood estaba haciendo un gran trabajo. Pero luego, un par de años después, dijo que estaba muy apenado porque la gente de Hollywood no escuchó sus consejos y la película había quedado muy mal. Ya saben cómo son los japoneses. De todos modos, Toriyama es famoso por contradecirse en su afán de ser siempre respetuoso, creo. Ah, ya saben, japoneses. Por otro lado, tal vez se le olvidó lo que había dicho, como cuando se le olvidó que existía Lange. Lange. Creo que las cosas pudieron haber ido mejor para Dragon Ball Evolución. El cine mainstream es una ruleta rusa y el público un amo caprichoso y volátil. Y no lo digo en vano, he visto películas igual de malas volverse entre la mayoría del público un gran éxito, aun cuando la crítica las destroza. Al final, será mejor que regreses a donde perteneces. Al final del día, el verdadero problema de Dragon Ball Evolución no es su poca fidelidad con el material original, sino su falta de alma. Si eso hubiera cambiado con las secuelas, es algo que nunca sabremos. De todos modos, yo conservaré mi Blu-ray. Después de todo, me costó mucho trabajo conseguirlo, pues en ningún lado lo venden. Ni en los puestos piratas, vamos. Espero haber aportado algo un poquito diferente a los 30 millones de videos que hay afuera en YouTube con hate hasta esta película. Si te gustó, comparte, suscríbete, comenta, lo que quieras. Todo eso me ayuda mucho. Los mejores planetas del mundo estarán bajo tus pies. Olvídate de la Tierra. Gracias. Gracias. Gracias.